Y nos vamos a la ciudad incontrastable de Huancayo. Casi, casi, casi me caso yo, casi me caso por un error, de esta locura, de esta pasión, y el sermón del cura me va a salvar, de esta locura, de esta pasión, y el sermón del cura me va a salvar. Así nos apateamos, por todo el valle del marzal, con brosa y elegancia. Casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un querer, casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un querer. Tanto lo quise, tanto lo amé, hasta casi muero del corazón. Tanto lo quise, tanto lo amé, hasta casi muero del corazón. Zapatía, corazón, zapatía, unita más. Blanca, palomita, cuculí, tú eres testigo de mi gran amor. Tanto lo quise, tanto lo amé, para que pretendas pagarme mal. Blanca, palomita, cuculí, tú eres testigo de mi gran amor. Tanto lo quise, tanto lo amé, para que pretendas pagarme mal. Y el Perú se goza, con este guaylas, zapateate una vez más. Ay, 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 qué bonito corazón. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.